Música Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de la garra de los violentos. Si nosotros hacemos un contexto de lo que Jeremías está viviendo, que les recomiendo que lea el libro, pero este es un relato de una conversación, podríamos decir, una conversación que interactúan tres o tres interlocutores. Si usted lo ve desde el comienzo del libro de Génesis, de Jeremías, del capítulo, está hablando Jeremías, está hablando de su madre y de Dios. Jeremías, podríamos decir que, como venimos hablando acerca de vivir en la realidad de Dios, Jeremías en un momento está hablando desde la realidad humana, dejó de mirar la realidad de Dios y comenzó a mirarse a sí mismo, y comenzó a mirar la realidad humana y en realidad empezó a hablar de una manera bastante triste, porque empezó a hablar en cuanto, si usted lo lee el libro de Jeremías, en un momento él le dijo a la madre, madre, ¿para qué nací yo? O maldito el día que nací, porque desde el día que me aferré a tu palabra y empecé a declarar esta palabra, tu palabra para mí me fue como afrenta, me trajo tantos problemas, me trajo tantas dificultades caminar en la verdad, vivir en la verdad, vivir la palabra, no solamente tener una palabra como el libro de cabecera, sino que la palabra de Dios se metió dentro de mí, porque en algún momento dice Jeremías, traté de sufrirlo, traté de pasarlo, pero en realidad dije, maldito el día que nací, maldito el día que mi padre dijo, varón, traté de callarme, traté de silenciarme, pero había algo metido dentro de mí que realmente lo quise pasar y no pude pasarlo, porque tu palabra fue mucho más fuerte que mis pensamientos o que mis deseos. En realidad, aquí estamos hablando de un Jeremías que está viviendo en un antiguo pacto, pero que en realidad nos muestra el poder de la palabra, el poder de una palabra de Dios, porque hay muchas personas que dicen, yo traigo a mi hijo a la iglesia y en realidad traerlo a la iglesia no cambia nada, es como usted dice, yo llevo a mi hijo al hospital, pero si usted no lleva al hospital y no lo ve el doctor y no hace el tratamiento y todo lo que le dicen, todo será una ilusión en su vida de que nada va a cambiar, o sea, que usted venga a la iglesia, se reúna con nosotros y quiera estar acá, en realidad no tiene un gran valor para Dios si la verdad no se transforma en algo que lo encarnamos y en algo que se transforma en mi vida y es parte de mí, y eso es lo que Jeremías está tratando de hablar o decir, por eso si nosotros miramos algunos lugares vamos a encontrar que Jeremías estaba de alguna manera desilusionado con Dios, porque decía, por causa de ti sufro afrenta, serás para mí como una ilusión, serás para mí esto, ¿qué es lo que está pasando Dios? Hasta que el tercer interlocutor aparece y Dios le dice, si te convierte y deja de hablar pavada, serás mi portavoz, me vas a poder servir de verdad. Entonces yo creo que lo crucial aquí es que nosotros podamos ver la revelación de lo que la palabra de Dios para nosotros es el suministro divino y es el verdadero alimento que nos nutre. Toda clase de alimento, usted sabe que toda clase de alimento a veces no es nutritivo, pero hay un alimento que sí es nutritivo para nuestra vida, por eso la palabra de Dios es el suministro divino que ciertamente contiene el alimento nutritivo, me salió un verso. Entonces la palabra de Dios es el suministro divino que contiene el alimento o el elemento que en realidad nos nutre. Quizás eso sea la explicación por qué hay tantas personas que no viven una vida poderosa con Dios, que no viven una vida totalmente fortalecida en el poder de Dios, que no tienen realmente los nutrientes de la palabra de Dios y frente a cualquier adversidad, por ahí empiezan a renegar y como decía Jeremías, serás para mí como algo ilusorio. Señor, realmente la verdad es todo esto, ¿qué está pasando? Pero Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y tu palabra me fue por alegría, por gozo de mi corazón, porque por tu nombre soy llamado, por tu nombre soy llamado, oh Dios que va de los ejércitos. Y esto nos indica en primer lugar que la palabra de Dios es buena y que la palabra de Dios en nosotros no debe quedar como algo que tenemos ahí, sino es algo que debemos disfrutar, porque la palabra de Dios tiene todos los nutrientes, todo el poder para llevarnos a una vida poderosa, a una vida gloriosa en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Jeremías lo primero que hace es acusar a Dios y creo que a veces es lo que pasa muchas veces en nosotros cuando las cosas no funcionan conforme a nuestra realidad. Hoy encontramos a veces muchas personas que viven, piensan con una, tienen los pensamientos o la información del cielo, pero viven con una mentalidad terrenal, viven bajo la realidad de los que nos toca vivir y no están viviendo conforme a la realidad celestial o a la realidad de Dios. Podríamos decir, entre otras cosas, que Jeremías dejó de poner los ojos en Dios y empezó a mirar en sus propósitos personales, dejó de poner los ojos en el propósito eterno, en las cosas de Dios y empezó a tener lástima de sí mismo, ¿no? Y es una generación hoy que vive realmente teniendo lástima de sí mismo y también podríamos decir que estaba enojado, muchas de las cosas que pasan hoy, se sentía herido, se sentía totalmente asustado. Ahora, en respuesta podríamos decir Dios en ningún momento se enojó con él, sino que le volvió de alguna manera a orientar en las prioridades de Dios y en lo que Dios espera y esto es lo maravilloso de parte del Señor. Y yo decía el día miércoles que tres cosas nosotros a veces tenemos que ver, tenemos consecuencia, prueba o lucha. Y a veces, hermano, tenemos que ver que nuestros estados de nuestra vida no son problemas que el diablo, sino son consecuencias muchas veces de lo que nosotros no hemos resuelto, quizás una ofensa, un pecado, una relación que no es buena y lo más decimos que a eso es prueba. Eso no es prueba. Prueba es cuando Dios te lleva al desierto. La palabra prueba tiene que ver en la Biblia, la vamos a encontrar cuando Dios probó, por ejemplo, a Abraham. Dios probó a Oseas, Dios llevó al desierto. El desierto no tiene que ver en tu vida hacerte mal, sino que el desierto de parte de Dios te lleva para que Cristo, en medio de la prueba, sea formado en tu vida. Y lucha, lucha no tiene que ser la lucha contra el diablo, la lucha tiene que ver, Pablo decía, yo sostengo por los hermanos de la odisea una gran lucha y quiero, mi deseo es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. O sea, nuestra lucha es que realmente tu hijo se convierta, que vos dejes la vida mundana, nuestra lucha es que la familia viva en el diseño divino, esa es nuestra lucha. Por eso nosotros nuestra lucha la compartimos corporativamente a través de la oración, hermano, me ayudás a orar por mi hijo que realmente se volvió a las drogas, que no quiere vivir una vida conforme a la voluntad. Esa es nuestra lucha, esa es la lucha que todos estamos, luchamos para que Cristo en la vida de cada uno sea forjado. Por eso la oración corporativa, por eso nos necesitamos como cuerpo, de compartir no solamente un asado, una comida, sino decir, hermano, me dejás orar por vos, hermano, podés orar por mí, podemos estar luchando juntos en esta batalla de la fe, de que Cristo empiece, no enseguida, hermano, quiero el divorcio, hermano, quiero dejar esto, hermano, no, me permitís que luchemos en la oración con el Señor. Decía Pablo a los hermanos de Éfeso, hermano, sostengo una gran lucha, también a los decolosenses, por aquellos que nunca han visto mi rostro. Pero no confundamos lucha y prueba con consecuencias. Consecuencias son cosas que debemos arreglar y que debemos pedir perdón, que debemos apartarnos de una vida libertina, de una vida totalmente fuera de la voluntad, porque yo no le puedo pedir a Dios que me ayude si yo vivo conforme a lo que a mí se me ocurre. Entonces, acá Jeremías no estaba viviendo una vida desordenada, estaba viviendo en el orden de Dios, no entendía, pero Dios le dice, a pesar de todo eso, si te convertís. Si te convertís de verdad, te arrepentís de verdad, serás como mi boca, serás mi portavoz. No, no le puedes servir a Dios cualquier cosa, aquel que realmente vive una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender. Y acá podemos ver así, en forma de introducción, tres lecciones rápidas. Número uno, en la oración nosotros podemos revelarle a Dios nuestro profundo, nuestros pensamientos. Tenemos que entender que orar no es una disciplina de ordenarle a Dios que Dios haga algo en nuestra vida. La oración es la disciplina saludable. La oración es la disciplina saludable de repetir con voz humana lo que Dios ya habló desde la eternidad. La oración, la oración, diga, la oración es la disciplina saludable de repetir con voz humana lo que Dios habló desde la eternidad. No es presentar un nivel de quejas, porque acá estaba hablando cualquier cosa en una palabra Jeremías. Segundo, nosotros tenemos que saber que si Dios espera que nosotros confiemos en Él, a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Cuando nosotros empezamos a poner la vista en las cosas de la tierra, no podemos tener la información celestial, pero vivimos con una mentalidad terrenal. El domingo recibiste toda la data del cielo, Dios habló a tu voz, la voz de Dios fue audible en tu espíritu, pero después hay otra voz que gobierna, la voz de las circunstancias, que todos tenemos que vivir, que todos tenemos que atravesar. La vida, por más que ayer estuve junto con la familia Gervaudo, con Pablo, con su hermana y también con su esposa y su papá, que falleció la abuela, que tenía 101 años. Por más que vivamos 101 años, la vida es corta. Pero saber que todos, por más que vivamos 100 años, 200 años, sabemos que un día tendremos que estar, que esta vida se termina, que edificamos, que construimos, que vivimos en el Señor. Ahora, nosotros a pesar de todo eso, lo que Dios está esperando, que confiemos, porque aquí encontramos a Dios diciéndole, primeramente, si usted lee el capítulo 15, está la madre hablando, después Jeremías, y gracias a Dios, que Dios interviene. Espero que a lo mejor en nuestras conversaciones o en nuestro diario andar, el Señor, dejemos que escuchemos la voz del Señor. Lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra, Él nos haga recordar. Nuestra mente se olvida enseguida. Y tercero, nosotros estamos aquí para transmitir una realidad de Dios que estamos viviendo. Influir a otros es lo que Dios le dijo, será mi portavoz. No es cualquiera que puede decir, yo quiero servir al Señor sin despreciar al portero, lo que acomoda. No es cualquiera que puede ministrar acá. Cualquiera en el sentido de decir, bueno, total, yo conozco la Biblia, yo sé de otras cosas, sino que realmente, como dice aquí, si te convertís, si realmente te arrepentís, si hay un reconocimiento en tu vida del gobierno y de la autoridad de Dios, por encima de todas las demás cosas. Entonces, nosotros encontramos que estamos aquí para manifestar, de parte de Dios, lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Jeremías tenía un sentido de desilusión, y también es un sentido que muchas personas hoy viven de un estado de insatisfacción. Uno de los grandes objetivos que tiene el enemigo o que tiene Satanás, me acuerdo, si usted va al Génesis, se va a encontrar allí un huerto, un huerto recién regado, un huerto espectacular, que Dios al fresco de la mañana venía y hablaba con Adán. Sin embargo, ese lugar se transformó en un lugar de insatisfacción, porque el enemigo, entre otras cosas, le dijo a Eva, Eva, ¿y qué hay de esa fruta que vos ves ahí, o vamos a ponerle así? ¿Podés comerla? Y sabemos que Eva le respondió que había un árbol que debía comer, que era el árbol de la vida, que era Cristo, el árbol de la verdad, el árbol de vida, y había el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero el diablo le suspiró nuevamente. No es, podríamos decir, no es insatisfactorio. No te sientes esclava, sin libertad. Vamos a hacerlo así, una conversación de las que hay todos los días. No necesitas de los demás que te digan, Eva, ya sos grande. No necesitas que te digan que es bueno, que es malo. Porque a lo mejor es malo para ellos, pero no es malo para vos. Y otra palabra, pero vos sos una mujer grande ya. Ya tenés, podés hacer ciertas cosas, podés decidir por ti misma. No necesitas que Dios te diga lo que vos tenés que hacer. Esa conversación es una conversación todos los días que se nos presenta. Porque si hay algo que las tinieblas, la adversidad o la operación del enemigo, es todos los días viene a decirte y a plantearte esto. Ya sos grande, vos podés decidir, no hace falta que le pregunte a Dios. Ya tenés que usar el sentido común. Pero muchas veces el sentido común no está conforme a la voluntad de Dios. porque en algún momento las tinieblas te hacen pensar que ese pensamiento es sensato, que es un buen pensamiento, es algo que te hace bien. Y sabe que Eva le dijo, sabés que tenés razón, porque yo no puedo hacer lo que quiero. Fíjate que parece Jeremía, ¿no? ¿Qué te pasa? Será como agua ilusoria para mí. Yo puedo decidir por mí mismo. Yo puedo decir lo que está bien y lo que está mal. Y sabemos que tomó de la fruta. Todo eso está en el Génesis capítulo 3, versículo 1. Sin embargo, ese descontento, esa insatisfacción que el enemigo le había hecho creer que ella necesitaba comer es como viste hoy cuando te hacen creer por medio de la propaganda que el televisor que vos tenés no te satisface en todo lo que vos querés y al otro día es probable que te aparezca un vendedor de televisión. Todos los días. Y empezamos a comparar y empezamos a entender que si hay una estrategia de las tinieblas es que el enemigo logra que sintamos ciertos descontentos, nos sintamos disgustados y que su plan en cierta medida no funciona en totalidad. Por eso nosotros encontramos gente hoy que está descontenta con su matrimonio, descontentos con su salario, aburridos con la iglesia, insatisfechos con los bienes que tienen, disgustados dentro de la casa, insatisfechos en la fe, en el grupo, en el discipulado, con el hermano, con la hermana, con la familia. Todo el mundo de alguna manera es como Jeremías diciendo ciertas cosas, aunque a lo mejor no tiene esta narrativa, pero es una expresión constante a través de la actitud, a través de la forma de vida. Por eso cuando la falta de satisfacción se mete en nuestras vidas, nos encontramos en realidad en un terreno peligroso. Porque nuestros ojos se empiezan a distraer y nos convertimos en anfitriones de parásitos espirituales, para los parásitos espirituales. Nos volvemos de alguna manera celosos, secretamente celosos, y nos empezamos a comparar con otros. Nos quejamos de que tenemos poco y envidiamos a los que tienen más. nos quejamos de lo que tenemos o de lo que tendríamos que tener y no lo tenemos. Y empezamos a vivir en un estado de insatisfacción. Y podemos tener la información del cielo, pero vivimos con una mentalidad terrenal totalmente gobernada por los sentidos, totalmente gobernado por lo que siento, por lo que vuelo, por lo que toco, por lo que oigo, por lo que puedo palpar. Y decimos, Cristo es el Señor, pero hay otras cosas que empiezan a ser Señor, a justificar comportamientos, a dejar el señorío de Cristo, porque yo soy el Señor y necesito complacer ciertas cosas, mi alma, mis deseos. Bueno, el Señor entiende, el Señor comprende. por eso aquí encontramos lo que llamamos la trampa de la insatisfacción. Y ahí vivimos bajo el engaño. Había una vez, voy a leerles un cuento que leí, es un chiste, pero que lo voy a leer para no cometer errores. Había un cliente que siempre estaba insatisfecho, el cliente insatisfecho. Fue a un restaurante, pidió un sándwich y se enojó con el sándwich, no se enojó con el sándwich, sino con la, perdón, sino con la temperatura dentro del restaurante. Entonces llamó y le dijo al mesero y le dijo, hace demasiado calor acá, ¿podés hacer algo con la calefacción? Claro, dijo el mesero, nos encargaremos de eso inmediatamente. El mesero se dirigió a la sala trasera y regresó. ¿Cómo está ahora, señor? Mejor, mucho mejor, mucho mejor, la verdad estoy mejor. Un poco después el cliente dijo, ahora hace mucho frío. Parece la iglesia, ¿no? No puedes apagar el aire acondicionado. Por supuesto, señor, dijo el mesero, enseguida regreso. Nuevamente regresó, desapareció y regresó. ¿Está mejor así? Sí, sí, la verdad que estoy mucho mejor, veremos, veremos, vamos a seguir así. Poco después el cliente dijo, discúlpeme, se está poniendo caluroso otra vez. Y el mesero le dijo, deje de ir a chequear. Y dijo, nuevamente se dirigió a la parte trasera y le dijo, ¿cómo está ahora, señor? Mejor. A los pocos minutos el insatisfecho cliente se puso de pie, pagó la cuenta y se fue. Otro cliente que había visto la escena, llamó al mesero y le dijo, ¿puedo elogiarlo? Usted es una persona, es la persona más tolerante que he visto. Yo hubiera golpeado a ese muchacho en la cara hace mucho tiempo ya. pero usted tranquilamente fue a ajustar el aire acondicionado todas las veces que él le pidió. Bueno, en realidad, dijo el mesero, le diré un pequeño secreto. ¿Cuál es? No tenemos aire acondicionado acá. ¿Viste? Puede pasarte eso también. Es claro, hermano. Entonces, nosotros muchas veces normalizamos lo anormal. La insatisfacción nos lleva a todas estas cosas y muchas veces no hay nada que nos venga bien. Y la pregunta que yo, esto me digo, me hago estos días, que empezamos a encontrar como somos presa de la publicidad del momento, que nos genera necesidad. Cuando la palabra de Dios dejó de ser la centralidad, no la palabra escrita, sino la palabra, la voz de Dios, vamos a escuchar cualquier otra voz, vamos a escuchar cualquier cosa. ¿Y saben qué? Las propagandas de hoy no vienen a satisfacer, vienen a crearte un estado de insatisfacción para que te enojes con el tele que tengas, con la licuadora que tengas, con la casa que tengas, y te voy a decir algo más, con el marido que tengas, o la mujer que tengas, o el hijo que tengas, o la hija que tengas. Por eso hoy encontramos una generación que tiene de todo, pero que está vacía, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, que tienen más Biblia que cualquier biblioteca, pero no viven la realidad de Dios, insatisfechos con la iglesia, con el pastor, con los líderes, porque no dan en el target y en el estándar que ellos pretenden, y buscan en otros lugares quien les va a dar plena satisfacción, pero se dan cuenta que nada puede llenar ese vacío, que hay un vacío que Dios creó en el hombre, que es el alma y debe ser gobernada desde la vida del espíritu. Por eso muchos somos como Jeremías, porque la insatisfacción siempre va a estar alrededor nuestro, pero en realidad estamos tan acostumbrados que rara vez lo notamos y que cada publicidad que vemos o cada cosa que viene a nuestra vida nos muestra un estado de insatisfacción. Por ejemplo, si tenés un teléfono que era del año pasado, la insatisfacción te dice deberías tener algo mejor. Si no ganás dinero como tu amigo, deberías estar insatisfecho. Si tu casa no es como la de los demás, deberías estar insatisfecho. Si tu esposa o tu esposo es como es, deberías estar insatisfecho. Si tus relaciones con amistades no son lo que vos esperás, deberías estar insatisfecho. Cuando más insatisfechos estemos, las propagandas y los vendedores dicen sos más vulnerable a cualquier venta. Por eso, hermanos, una cosa es la justicia divina y otra es la justicia humana. cuando usted todavía y yo seguimos operando bajo la justicia divina es muy probable que, no, no, la justicia humana es muy probable que todavía tengamos ofensas. ¿Y sabe lo que es una ofensa? Ofensa es una deuda. Y Jesús lo estableció. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos nuestros deudores. porque lo único que nos puede satisfacer es la justicia divina, la justicia que obra por medio de la fe. Porque todos usamos justicia pero usamos realmente la justicia humana. La justicia humana siempre está ofendida, siempre está insatisfecha, siempre le deben algo. Claro, usted no sabe lo que es vivir con mi marido, ¿no es cierto? porque no lo conoce. Pero nosotros nos fuimos llamados a justificar, nosotros fuimos llamados a vivir una vida en Cristo Jesús. Usted no sabe esto, usted no sabe aquello. Yo te voy a decir una cosa, ¿cuál es la victoria eterna de la cruz? Que usted, sabiendo los defectos que tiene su hermano, lo puede amar igual. Eso es caminar en justicia divina, no que seleccione a los amistades. Cuando usted empieza a caminar en la justicia divina que opera por medio de la fe, usted puede amar a su hermano que está plagado de errores, lo puede amar. Quizás no compartirá una mesa, pero tendrá que amar. Porque de la misma condición Dios te amó a vos, o Dios me ama a mí. Y Dios sabe de tus grandes errores, de tus malos pensamientos, de tus ideas, a veces de desearle la muerte a otro, de criticar, de maldecir. Sin embargo, Dios en su justicia divina te sigue amando. Pero encontramos a veces tanta hipocresía. No, yo no puedo ir con mis hermanos de la iglesia porque la verdad yo tengo otros amigos. Por eso la lucha se transformó en consecuencia. La lucha, cuando usted la hace, usted puede estar enfermo con el peor diagnóstico, pero puede estar con un hermano que vamos a presentar batalla a este cáncer, vamos a presentarle batalla. Cuando a mí me diagnosticaron cáncer, muchos hermanos me llamaron, vamos a presentarle batalla en la oración y no estaban todo el día en mi casa chupando mate. Oraban. No necesitamos gente que esté todo el día chupando mate en tu casa, sino gente que dice vamos a luchar, pero vamos a luchar codo a codo, vamos a estar de acuerdo en la oración porque no quiero que esto se transforme en una consecuencia. por eso nuestra satisfacción cuando no está en Dios va a vivir en un estado de insatisfacción y cualquier hombre te va, si sos mujer cualquier hombre te va a ver insatisfecha porque el hombre tiene una capacidad de ver cuando una mujer está insatisfecha y entrar la mentira y el engaño se transforma en un cazador y la destruye. Lo mismo pasa con tu hija, con tu hijo, con tu marido, siempre el sistema de insatisfacción creado por las tinieblas va a tratar de suplir, lo único que puede suplir es Dios y esto no es ser fanático, sino porque hay cada día más religiones, porque hay crecimiento de tanta secta, porque el hombre no encuentra satisfacción, porque no puede vivir en el señorío de Cristo, entonces cuando el Señor no es mi Señor tengo que inventar un Dios conforme a mis ideas, lo que yo creo. Entonces, 2 Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. ¿cuál es la riqueza que miramos acá? ¿no es la riqueza de tu capital económico, tu activo como hablaba hoy? ¿cuál es nuestro activo? Algunos tenemos más pérdida de ganancia, más pasivo, pero si nuestro activo es la verdad, es que fuimos enriquecidos con toda, con toda, como dice acá, para que vosotros fueseis enriquecidos por su gracia, realmente, ¿no? Es como dijo el otro día que dijo, soy un trans económico, ¿por qué dice? Porque soy un hombre que tiene pensamiento rico en un cuerpo de pobre, algo así. Nosotros no somos eso, nosotros fuimos enriquecidos por dentro, fuimos enriquecidos por su gracia, estamos satisfechos en Cristo Jesús. Entonces, número uno, dice, fueron halladas tus palabras y yo las, las, las comí, diga, las comí, y dice en la Biblia NBI, yo la devoraba. Ahora, el Evangelio completo es Cristo, pero el Evangelio completo es Cristo anunciado, bien oído, bien hablado y bien vivido. Se lo digo de nuevo, el Evangelio completo no es que usted diga, yo tengo a Cristo, estoy en el Evangelio completo, hermano. El Evangelio completo es Cristo anunciado, bien oído, bien hablado y bien vivido. Cuando lo podemos vivir y hacer carne es ahí cuando en tu vida es el Evangelio completo, si no será una frase. vamos a tener la conferencia del Evangelio completo, como frase, está espectacular y me encanta y lo pondría yo en algún, no critico a nadie, pero nosotros estamos llenos de frases, pero el Evangelio se transforma completo en mi vida cuando es bien oído, bien hablado y bien vivido y póngale más si quiere, si no será una frase muy bonita como dijo Patricia Sosa, endulzame en los oídos, está gente endulzada, pero no vive raquítico, insatisfecho, faltándole cinco palpeso y no digo que no podés tener tentaciones, no digo que no podés sentir la seducción de las tinieblas, pero otra cosa es vivir toda la vida tentado que te pueda asegurar que vas a ceder en algún momento, pero si estás completo, por eso si oímos el Evangelio bien predicado, y bien oído con tiempo practicado y encarnado se transformó en cada uno de nosotros el Evangelio que está completo, que no falta nada, entonces nos preguntaremos cómo es y de qué manera las Escrituras nos están ayudando a que podamos quedar posicionados en Dios de la manera que podamos administrar y gobernar cosas con el fin de que el Señor sea conocido en la tierra, se lo digo de nuevo, entonces nos preguntaremos cómo y de qué manera las Escrituras nos ayudan a que podamos quedar cada día más posicionados en Dios de tal manera que nosotros podamos administrar y gobernar todas las cosas a fin de que Dios sea conocido en la tierra. cuando la palabra de Dios entonces cuando la palabra de Dios halló lugar en nosotros y nos termina gobernando en todos los asuntos entonces podemos experimentar la plenitud de Cristo la plenitud de su Hijo la plenitud de la palabra la centralidad de la palabra que no quiere decir que no vendrán cosas para hacernos sentir insatisfechos pero estamos completos en Él estamos plenos en Él estamos realmente como dijo Jeremías o como le pasó a Jeremías cuando empezó a hablar y el Señor le dijo deja de hablar vanidades deja de hablar cosas sin sentido salí de ahí salí de ese lugar porque siempre vendrá alguien para saciar tu hambre y Cristo Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis se manifestó en forma de alimento usted lee el Génesis habla de alimento usted lee el Apocalipsis habla de alimento Dios siempre habló de alimento de lo que comemos que comemos cuando comemos por qué comemos que comemos a mí me llama la atención algo que me pasa todos los días que creo que no me va a pasar y me pasa tengo hambre y más por ejemplo nosotros cuando los chicos eran chiquititos ¿sabes lo que era alimentar Rodrigo? nació con cuatro kilos y medio siempre venían tengo hambre de Ebe Vicky Esteban ¿sabe qué? cuando los padres los chicos abrían la heladera en la adolescencia usted tiembla porque no queda nada y encima abre y dice no hay nada en esta casa y los padres ya vengo en el supermercado no hay nada no hay nada y el estado de insatisfacción ¿no es cierto? ¿te pasa? tener la galletita tener el pan tener el huevo tener el queso tenés queso tenés pan no hay nada es que si es un estado pero si comiste bueno así estamos a veces en la iglesia no hay nada no hay nada mira te va a pasar que cuando la palabra de Dios empieza a ser carne en tu alma es probable que hasta te quite el apetito porque a veces cuando estás en la palabra hasta vas a dejar hasta a veces de comer porque estás comiendo un alimento que te está nutriendo y está quitando la ansiedad el aburrimiento el temor el miedo la angustia la depresión el estrés toda esa basura que te genera la insatisfacción y va a venir siempre alguno que va a querer llamarte no, no tengo tiempo porque estoy con el Señor por eso cuando la palabra haya lugar en nosotros ese lugar que es el lugar donde Cristo comienza a gobernar todos nuestros asuntos todos nuestros sentidos no la escritura como una letra ahí que está en tu Biblia sino que la verdad se volvió carne y empezó a gobernar tu ser y la palabra viene tras vez segundo dice la palabra me fue por gozo y alegría por alegría y por gozo fueron oídas tus palabras pero tu palabra esta mañana yo declaro que hay una palabra hay una palabra no toda a lo mejor no puedes tener todo lo que hablemos pero hay una por favor una que estos días sea la que se metió adentro tuyo la que se incrustó en tu alma es la que a la mañana te levantas te acostas y está ahí ahí revoloteando y dando vuelta adentro tuyo y te está llevando a estudiarla a conocerla no en el último chismerío de la iglesia no en el último fracaso del otro no en el último sino que se volvió una verdad que no la puedo soltar por eso la palabra dice que no fue por alegría y por gozo ¿de qué? ¿de qué? de mi alma ¿qué es lo que llena tu alma? y eso y por último dice esta primera parte porque tu nombre se invocó sobre mí tu nombre tu señorío tu gobierno sobre mi vida ¿cuál es el señor de tus días? yo a veces me doy cuenta que yo soy el propio señor de mi vida el dinero el trabajo mis preocupaciones mis diagnósticos mis dificultades pero nosotros decimos señor sé el señor de mi vida mis problemas matrimoniales mis problemas financieros mis problemas económicos mis problemas con relaciones ¿quién es el señor? bueno te voy a decir tus problemas económicos tus dificultades tus enojos tus gritos todo eso es tu señor eso no es Cristo y el señorío de Cristo hace que eso sea despojado sea totalmente destintalado de nuestra vida para que él sea el señor no se puede servir a dos señores si el señor es tu dinero no puede servir al señor si el señor son tus prioridades no puede servir al señor no se puede servir a dos no se puede porque tu nombre dice Jeremia se invocó sobre mí entonces yo te pondré por muro de bronce y no voy a hablar de toda la simbología que hay acá pero que importante es y quiero terminar cuando nosotros podemos ver que esta vida se vuelve saludable por eso no creamos hermanos que el evangelio completo es un lugar no es decir por fin estoy en la iglesia donde está el evangelio completo si no es bien oído si no es bien predicado si no es bien recibido y si no es encarnado en tu vida seguirá un evangelio incompleto por eso se necesita así como en el cuerpo biológico se necesita una buena expresión de una vida saludable también en nuestra vida espiritual es lo mismo necesita la expresión de un cuerpo espiritual hoy hermanos y lo digo con total respeto hay mucha preocupación por el cuerpo y me parece muy bien todos deberíamos primero yo pero eso no quiere decir que eso se volvió más importante que la vida espiritual porque podemos guardar cualquier dieta hacer cualquier dieta pero no va paralela a lo que hacemos en nuestra dieta espiritual en lo que comemos en lo que alimentamos nos preocupamos todos los días por ver nuevas recetas por recibir esto o recibir aquello y hay tres cosas importantes en una vida saludable el alimento el ejercicio y el reposo podríamos decir si o no y debemos cuidar nuestro cuerpo mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6 verso 12 todas las cosas me son lícitas mas no todas conviene todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto el uno como las otras destruirá Dios pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Dios se levantó Dios y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella una prostituta porque dice o prostituto también porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor un espíritu es con Él huid de la fornicación sexo fuera del matrimonio cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros por qué habéis sido comprado por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro Espíritu los cuales son de Dios no es tuyo si sos administrador no solo de esto tenés que administrar tu cuerpo también y tu Espíritu y tu alma por eso debe así como crece lo natural debe crecer lo espiritual y esto se crece por un buen estado espiritual número uno para crecer espiritualmente se necesita una buena alimentación una buena comida por eso por eso hoy mucha gente le preguntamos ¿dónde te congregás vos? ¿dónde te congregás? ¿en un lugar donde comes bien? ¿o en un lugar donde solamente tienen respuestas emocionales? y vos podés estar acá ser parte de CFA pero congregarte en otro lugar congregarte espiritualmente en otro lugar donde tus respuestas emocionales tu insatisfacción está siendo todo el día alimentada y te juntás con carnales que te endulzan los oídos que te dicen pero hacelo bien vos ya sos un hombre grande vos sos una mujer grande ¿cómo vas a creer que comiendo de Cristo tu insatisfacción va a ser satisfecha pero papá disfruta la vida pero cuando vos estás congregado en Cristo por eso la palabra dice no separe el hombre lo que Dios unió y Dios nos metió en una reunión Dios reunió todas las cosas de su hijo por eso desde el Génesis hasta el Apocalipsis usted encuentra que Dios nos dijo manténganse comiendo comida nutritiva manténganse comiendo de mi hijo comiendo de la verdad Jesús mismo en el capítulo 6 de Juan le dijo ustedes vienen por lo que comieron ayer pero en realidad ustedes lo que tienen comer de la comida que a vida eterna los va a satisfacer les va a dar plenitud la comida que a vida eterna es la palabra que les dio que le da el Señor ahora por eso encontramos comidas que no nutren comida chatarra y usted sabe que hay mucha comida basura barata pero que no nutre al cuerpo y que enferma al cuerpo según los nutricionistas y según los que trabajan en todo esto hay muchas enfermedades causadas por lo que comemos o no hay más comidas que causan enfermedad que comemos todos los días que otras comidas que nos ayudan a que el cuerpo se recupere fuerza ese es el trabajo que están haciendo hoy en la medicina en la salud que en la medicina que está creciendo todos los días es como podemos realmente evitar comida chatarra que termine enfermándonos bueno algunos se creen quieren vivir 150 años elian musk más quiere hacer esto cada día el hombre quiere ahora no sé para qué quiere vivir 150 años no sé ahora quieren romper ahora no vamos a hablar de ese tema es que es lo que estás comiendo comidas que no nutren por eso hay un estado de insatisfacción de ansiedad dice que las viandas no alimentan por eso este coro quiero a Cristo querer a Cristo es la comida de cada día dame Cristo quiero comer de él quiero ser alimentado de la verdad por eso la verdad tiene que crecer en un entendimiento de compra compra la verdad y no la vendas tiene que haber un entendimiento de compra la verdad no te viene ocasionalmente en la esquina no te encontrás con la verdad en la esquina la verdad tiene que haber un deseo un anhelo de comer verdad de querer verdad por eso cuando hubo cambio cuando la gente se harta de la mentira se harta de esto se harta de aquello queremos la verdad entonces ahí aparece el Señor porque él es el deseado de las naciones dice el profeta cuáles son nuestros deseos hoy los deseos son lo que todo el mundo las tendencias de hoy van marcando y te van diciendo vos tenés que desear esto vos tenés que tener este cuerpo vos tenés que tener esto vos tenés que tener aquello y eso genera como no lo podés tener inmediatamente genera un estado de insatisfacción y te hacen creer que eso que tienen un músculo impresionante lo lograron unos días es una mentira toda una vida dedicada para tener ese cuerpo pero la gente compra eso para tener el hombre de tu vida la mujer de tu vida todo engaño toda mentira toda mentira vení que yo te voy a alimentar mentira el día que el hombre cazador siempre le digo a la chica soltera el hombre es un cazador cuando tiene la presa después no quiere más nada después te maltrata después te usa y después tiene otra por ahí pero cuando buscamos de verdad buscamos la verdad y queremos caminar en la verdad no somos Jeremías le dijo el señor conviértete Jeremías arrepiéntete vuelve 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 a mi vuelve a mi palabra vuelve a la verdad quiero caminar en la verdad por eso encontramos hoy familias raquíticas espiritualmente porque no han comido la verdad comen chatarra comen lo que dice en youtube cualquier mentiroso pero a mi que me conocen acá y a Adela que nos conocen nacimos acá 66 años que vivo acá tengo 500 mil errores pero comen cualquier basura de una persona que habla y ni sabes cómo vive quizás un mentiroso un separado un adúltero pero lo compra porque dice palabras emocionales que me mueven y no reconocen la paternidad que hay en la casa porque los huérfanos no reconocen la paternidad siempre andan pidiendo como aquel hijo pródigo dame la herencia la quiero disfrutar y salió y la disfrutó con mujeres terminó deseando comer la comida de los cerdos hasta que volvió a la casa del padre hablando tontería diciéndole ponme como uno de mis jornaleros porque no soy digno llamada mirá dejá de hablar tontería porque vos serás mi hijo siempre el pecado contra el cielo y la tierra muy bien pero andá y cambiá sacále esa ropa ponéle un nuevo anillo y dale un calzado ¿sabe qué quiere decirle? dale la vestimenta de mi hijo vístelo de mi hijo porque es una es una parábola desvístete de esa vieja vestidura que te puso el sistema perdiste el anillo perdiste destino perdiste realeza perdiste ser un hijo llegaste a ser un bastardo pero devuélvanle el anillo y pónganle sandalia denle misión denle sentido a la vida así el sistema te deja sucio te deja sin te pierdes el nombre y te deja sin misión ni sabes para qué digo esta abuelita que falleció me dijo días anteriores cuando fui a ver a mi mamá la verdad que ya son muchos años que tengo yo creo que ya debería irme con el señor ¿sabe qué me dice la viejita que yo voy a ver ya tengo muchos años ya quisiera irme con el señor para qué vivir así mi mamá me dice ¿sabe lo que es Gaby? me gustaría irme con el señor ¿sabe qué le digo a todas? usted no se va a ir el día que quiera usted el día que Dios quiere pero empezamos a sentir a la edad un sentido de eternidad que tenemos que irme porque así Dios puso en nosotros ¿cuál es tu buena alimentación? ¿quieres vivir una vida saludable? está bien que llegas a una dieta y me parece excelente hacerlo porque yo no lo hago bien en esos fracasos todos los días pero la mejor alimentación es la vida espiritual de la cual te estás alimentando segundo el ejercicio es muy saludable para la vida física pero también el ejercitarse dice Pablo a los corintios al libro de Hebreos capítulo 5 ejercítate también le dice a Timoteo ejercítate en la piedad y también ejercítate en el discernimiento del bien y del mal ¿qué es lo que me tengo que ejercitar? ejercitar ¿qué es Cristo y qué no es Cristo? ¿qué es verdad? ¿y qué es engaño? ¿qué es Cristo? ¿qué es Él? no estemos que esto es bueno que esto es malo vamos a discernir el bien y el mal pero tenemos el entendimiento de lo eterno de la verdad de lo que es Cristo en nuestra vida de lo que es el Señor en nuestra vida porque te puedo asegurar que no ningún hombre ninguna mujer va a llenarlo solamente puede ser tu compañera tu colaborador puedes amarla y amarlo pero quien llena nuestro interior es Dios y si no pregúntame a mí pregúntele a Adela ya casi vamos para los 50 años de casado tienen días malos recontra malos porque somos seres humanos nos equivocamos y cuando yo estoy mal ella está bien y cuando ella está bien yo estoy mal pero nos ayudamos mutuamente luchamos juntos que Cristo sea formado y forjado en cada uno de nosotros no existe ah hermano no tengo problema no no pero encontramos que en Cristo está nuestra fortaleza en la palabra Adela usa su forma yo las mía y encontramos en Cristo la plena satisfacción la plena satisfacción en su gracia cada día no compres mentiras no compres mentiras no creas que ese que no es tu marido te va a llenar lo que tu marido no te dio porque eso es mentira y no se pongan mal los que están divorciados y están casados si no lo estoy diciendo al Espíritu el único que puede llenar la vida del Espíritu es el Señor por eso Jesús dice por eso Pablo dijo no te embriagues con vino en el cual hay disolución porque no hay nada que pueda llenarte ni el vino ni la droga nada es Él y esto no es fanatismo estoy hablando de lo que experimentamos de lo que funciona ejercítate en el discernimiento del bien y del mal ejercítate en la palabra ejercítate en la oración para que viva una vida saludable no una vida religiosa recalcitrante y asquerosa como tenían los fariseos al lado de Jesús porque teniéndolo enfrente no lo veían si no se habían ejercitado por eso el discipulado el discipulado es relaciones no ir a escuchar una clase y relación che como estas tenes la cara sucia si la verdad necesito que me ayudes a luchar luchemos juntos en una oración lucha por mi para que Cristo sea formado y luchemos por tu marido porque una vez una vez uno puede estar enojado pero no toda la vida ejercitate nos ejercitamos en cualquier cosa y no tengo problema vayan al gimnasio váyanlo vayan al gimnasio coman sano busquen al nutricionista no coman esto háganse todo, 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 todo eso pero sin dejar esto porque si no serás incompleto es como una vez uno dice me voy a estudiar psicología bueno andá terminó afuera voy a estudiar esto termina afuera voy al gimnasio ahí conocí la chica de mi vida fuera del propósito o el varón porque no estoy preparado porque cuando estoy insatisfecho cualquier cosa me llena pero cuando estoy completo en el Señor pleno en el Señor no me entran balas quiere decir no quiere decir que no tenga tentaciones que no tenga luchas pero me junto con los que estamos luchando no con hipócritas que dicen no ya no tengo problemas sino con aquellos no a mi me pasa lo mismo pero podemos orar no soy yo porque cuando soy débil entonces soy fuerte por medio de su gracia por medio de su amor por eso en la justicia en la justicia humana usted nunca va a encontrar nadie que le caiga bien porque a usted ya sabe como es él que tiene carácter podrido o que no le pagó lo que le debe o que aquella miente pero la Biblia dice que usted lo tiene que amar en la justicia divina porque Dios lo amó sin esperar que usted cambie y hoy hay gente que selecciona yo me junto con este porque si porque son de mi son del palo son del palo son del palo hermano son del palo son las que vamos y andamos en la oscuridad somos de la noche no es cierto no culpes a la noche pero es cierto será que no me aman y somos del palo nosotros y ya va a la iglesia yo no pero nos juntamos y hacemos nuestras andanzas no no acá leíste bien no todas las cosas convienen no todas las cosas edifican pero cuando usted está con gente que edifica dice que noche que noche hermano estuvimos juntos oramos no hablamos de nada no le sacamos el cuero a nadie pero hablamos la palabra nos edificamos nos reímos cantamos claro si esa es la vida del espíritu ejercitarse en la piedad ejercitarse en la vida del espíritu ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal ejercitarnos en que es cristo y que no es cristo no es lo más oh hermano o hermana no que no es cristo eso no te edifica hermano y lo podemos hablar en términos de comunión che viste eso no me hizo bien eso pero no vamos a orar juntos podés orar por mi yo puedo orar por vos no a ver si me manifiesto todavía me agarro al demonio y sería bien sacamos algunos demonios y listo porque a veces te voy a decir una cosa es más fácil echar al diablo que tu orgullo y mi orgullo porque al diablo usted le dice andate y se va pero el orgullo ¿quién lo echa? a la razón ¿quién la echa? y vienen los que te alimentan y dicen pero vos ya sos una mujer grande ya sos un hombre grande le dijo Eva le dijo la serpiente vas a necesitar comer de ese árbol mira todos los árboles que hay y ese mirá que bonito que es si comes de ese vas a ser igual que Dios vas a saber discernir entre el bien y el mal y la verdad que tiene razón y fue eso lo dio Adán y los dos comieron o no y después sabe dónde terminaron como aquel hermano que se va antes que termine el culto no yo no saludo viste no saludo porque tengo vergüenza ¿a dónde terminaron Adán y Eva? ¿qué hacés allá atrás de la columna Adán? ¿qué hacés allá Eva? no 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 es que tuve miedo sentí vergüenza ¿y qué se ha vestido así? ¿viste? se perdió la frescura se perdió todo no yo me voy antes porque la verdad que en la iglesia no hay amor no no a lo mejor en la iglesia no se tolera o ni vos tolerás porque una de las cosas que hace el enemigo es que te da el dulce y te puede decir ¿para qué comiste eso? y ahora vas a ver lo que te va a pasar por eso decirle que está al lado no busques discurso busca a Cristo no andes buscando cosas sino debes identificar por medio del ejercicio espiritual qué es lo que es y qué es lo que no es tu alimento decirle el verdadero alimento ya termino total voy contiento no es abrazar lo que no es el verdadero alimento es Cristo el verdadero alimento no es información de Cristo el verdadero alimento es Cristo el verdadero alimento es el que le da crecimiento al cuerpo crecimiento a Cristo ¿qué es avanzar en Cristo? ay hermano ¿cómo hemos avanzado? cambiamos la plataforma no es avance ay que lindas luces que sonido que power sí bueno pero eso no es el avance el verdadero avance es Cristo en mí madurez espiritual dejar la niñez dejar el yo dejar todo aquello que me aparta de la verdad las malas palabras las distracciones las injurias la mentira el engaño el carácter podrido el insulto la vanidad el orgullo la inmoralidad eso es dejar todo eso para que Cristo crezca en mí dejar mi justicia personal por eso Pablo dice en el capítulo 3 desde la cárcel hermano desde la cárcel imagínate lo que sería yo desde la cárcel o usted sería una manga de mandar mensaje y me dejaron solo y yo que serví tanto al Señor no 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 usted lo lee el capítulo todo el libro de Filipense pero el capítulo 3 dice yo la verdad soy de la tribu de Benjamín circuncidado al octavo día en cuanto a la ley celoso yo conozco la ley pero voy a simplificarla pero todo eso lo tengo por basura con tal de ser hallado en Cristo y no en mi justicia sino en la justicia que obra por la fe y léalo todo ese capítulo y la basura no es que la Biblia se transformó en basura es como la pizza cuando usted le llega a la pizza en una caja espectacular que acá no hay pero en otros lugares cuando haya espectacular esa caja muy que bonita pizza hat pizza esto oh un logo impresionante pero después usted agarra la caja y la tira y se come lo que está dentro no quiere decir que la caja es basura trajo la pizza el antiguo pacto y todo eso traía a Cristo y me trajo hasta la parada 11 pero acá lo dejé acá te dejo y sigo en la parada 12 con Cristo de ahora en adelante eso fue lo que dijo Pablo no basura no y deja la basura de mi suegra deja la basura de la droga y sigo igual y claro porque no entendiste nada tendrás que seguir viajando con la suegra porque lo que dejó es eso ahora si tengo a Cristo lo tengo todo porque lo otro era incompleto ¿te das cuenta? era incompleto ¿te das cuenta? no completaba quien lo completó es el nuevo marido que es Cristo entonces lo dejé acá al otro que me trajo hasta acá y ahora sigo con otro para ser hallado en él y no en mi propia justicia ¿dónde te hallamos? en la justicia con un cartel en la iglesia no hay amor no me saludaron y aquel hermano y aquella hermana y el otro y el otro y aquel y aquel y aquella ofendido aquellos que quieren hacer negocio no se puede edificar con deudas el Señor dijo perdona tus deudores como Él perdona tus deudas ¿sabe lo que es que te perdone las deudas? nunca fuiste a pagar una cuenta y te dijo estás saldada ¿quién la pagó? el amigo invisible ¿te ha pasado alguna vez? yo lo he hecho por otro ¿lo has hecho por alguien? y no me fue bien a veces pero bueno se la cobraría ahora se le diría pagala pero fue por gracia yo lo iría a buscar te digo que lo iría a buscar a uno que lo tengo acá y yo le pagué le di ni la gracia me dio y encima pero en la justicia divina así hizo Dios pagó cuando yo era chico venía a la iglesia un pastor hizo esto agarró un tintero que tenía sangre estaba la deuda era para los niños ¿no? para que entendieran pagado con la sangre de su hijo pero nosotros todavía seguimos cobrando hermano vos me debes esa es la ofensa esa es tu justicia y no la justicia divina porque Dios a pesar de todos tus errores y de los míos me sigue amando ¿cuál es el avance de la iglesia? es que el hermano que está al lado que te debe lo sigas amando a lo mejor no lo recomendás pero lo amas pero hoy hay una sarta de cosas pero que en esta noche en esta mañana le podamos decir señor ¿de qué estoy alimentado? ¿de qué estoy alimentado? segundo ¿cuál es el ejercicio? y tercero el reposo una vida saludable es la que tiene alimento la que tiene ejercicio la que tiene reposo diga reposo para crecer necesito un buen estado de comida un buen estado de ejercicio y un buen estado de reposo el reposo que es en realidad corporativo que no es solo de un individuo es la conformación de un cuerpo espiritual por eso nosotros entendemos y podríamos acá seguir pero no tengo más tiempo Jesús dijo confiad en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido por eso nosotros debemos reposar en su palabra Cristo es nuestro reposo en primer lugar Cristo es el reposo pero no piensen en este reposo de hacer la fiaca no el reposo de Dios el séptimo día no es el atentismo el séptimo día es Cristo el reposo por eso el primer día del hombre fue reposar descansar pero después vino el reposo de Dios que no es un día no es el domingo el reposo de Dios es su hijo no es el sábado el reposo de Dios no es la madre dándole el celular al nene para que no moleste como ahora muchos están haciendo eso y resulta que después el nene sale haciendo cosas terribles ¿de dónde lo aprendió? avivate del YouTube pero si ya le dije que usted nunca fue desobediente cuando era chico pero nosotros salíamos desobedientes a comernos la ciruela del vecino y después estábamos en el baño y mamá dice ya anduviste ahí pero esos eran pecados menores pero ahora a mí me llama la atención la ingenua la ingenuidad de los padres ¿no? y los chicos van a otra velocidad ¿en qué reposa? no bueno yo le doy el celular para que no moleste y yo esto y todas esas son las nuevas tendencias de hoy pero el reposo está en Cristo el verdadero reposo está en el Señor está en su voluntad está en su propósito yo cuando eran chicos yo me daba vuelta ¿está el Rodrigo? ¿está la Ebe? ¿está la Vicky? ¿está el Esteban? no como los padres no se quedó durmiendo porque anoche fue a ver a sí decirle la voluntad de Dios yo no lo dije lo dijeron por ahí la voluntad de Dios nunca te va a meter en un lío yo ni sabía que es diga el reposo de la voluntad de Dios no de mi voluntad porque mi voluntad dice yo quiero ser Palito Ortega de chico yo quise ser capatazo ingeniero pero me equivoqué ya que estoy de tintorero esa no es es mi voluntad otra cosa es su su voluntad su voluntad por amor del cual lo he dejado todo el reposo de su voluntad en nuestra vida trae verdadero reposo y descanso pero mi voluntad por ahí no es el reposo ¿no es cierto? estoy cada vez más perturbado cada vez más enojado cada vez dejo esto dejo aquello dejo lo otro dejo aquello pero el reposo de su voluntad saber que todas las cosas están bajo su cuidado en su voluntad el reposo de su palabra Dios dijo Dios hará no tengo el tiempo ahora la voluntad de Dios nunca te va a meter en un lío porque la voluntad de Dios ya lo ha resuelto antes de que tú nacieras en la tierra ya que estuvieras Dios ya tenía toda resuelta la razón del reposo de Dios es que derivó voy a terminar derivó pasa Joaquincito derivó en que Dios estaba satisfecho por eso si no hay satisfacción en Dios en Esprayet tampoco en nada segundo su satisfacción estaba en que su gloria se manifestó su voluntad y tercero es que el hombre tenía su imagen y autoridad y podía ser ejercida sobre Satanás por eso Dios descansó porque apareció el hombre por eso el único lugar donde encontramos reposo es en Dios y la verdadera satisfacción viene de comer con abundancia de Cristo y con esto te dejo comer de abundancia de Cristo y creo que lo decía hoy Jonathan cuando comenzó nuestro valor nuestro activo es su palabra y muchas cosas más pero si no comemos de Cristo estaremos saciados por esa propaganda que te va a generar una insatisfacción vio cuando usted va por la peatonal dice acá tenemos la mejor vio usted va por la calle la valla algún lugar de comedores dice entra acá está el churrasco es que no tengo hambre ya comí la otra ¿no es cierto? pero si tenés hambre si Cristo no llena ese hambre el hombre Dios fue puso al hombre Dios se manifestó en un estado de alimento él es el verdadero alimento tiene todos los nutrientes se lo vuelvo a decir lo que le dije el domingo pasado Napoleón fue un capo se dio cuenta y él dijo si el ejército está nutrido tenemos casi una batalla una victoria asegurada y por eso en la película usted lo ve a Napoleón que está con el pan así repartiéndole a los soldados claro el ejército era grande pero te la hace ver cuál era su pensamiento que estuviesen nutridos es lo mismo que nosotros yo como pastor mi anhelo es ese es lo que dice Pablo yo la verdad mi batalla mi lucha por todos los que están en la odisea que no han visto mi rostro es llevar a Cristo a todo hombre a que lo conozca a que sea perfecto en Cristo ese es nuestro anhelo con Adela no tenemos otra cosa no es que usted abre un grupo se lo quiere abrir ábralo y sería buenísimo pero nuestro deseo es que esté nutrido por la verdad que esté alimentado que esté alimentado porque usted alimentado nadie te puede llenar mi vientre por eso los franceses descubrieron en la batalla en la necesidad la conserva y mantenían el alimento en conserva para que el ejército estuviese alimentado usted sabe que los alemanes los rusos perdieron guerra porque los rusos le hicieron una guerra a los alemanes se le fueron metiendo cada día más adentro y se empezaron a morir de frío y no tenían alimento porque es una batalla que tenemos todos los días y no es una batalla contra Milley o contra Kirchner es una batalla una lucha espiritual ¿o no? me acuerdo cuando llevamos a Rubén al campamento a Chivilcuy y claro él un noruego yo veía como todos le hablaban todos le hablaban y sube al auto y dice oh queridos hermanos quiero contarles que estuve así más o menos estuve encerrado en el baño durante una hora y yo ¿por qué Rubén? porque se me agotó la batería social no quería hablar más con nadie encima que no entiendo me hablan todo se me agotó la batería social y yo la agarré de ahí hay muchos andan con la batería espiritual agotada ¿viste? cuando se te agota el celular andás con el ¡honda que me entruje! ¡honda que me entruje! ¡me entruje! y se va a otro país ¡oh no me anda! ¡no me anda! tendrá una aplicación porque parece que se viene el fin del mundo ¿o no? y no carga no carga no anda ¿no es cierto? hoy anoche me olvidé de poner en carga el celular se irá a venir al mundo abajo y viene la abuela y dice ¿qué es el celular? esto ah sí nosotros no teníamos eso y funcionamos igual y viví 101 años le pregunté a Pablo y a Soledad tu abuela la abuela tenía celular no ¿y cuánto vivió? 101 quizás era más saludable no tenerlo ¿te das cuenta? entonces hay muchas cosas que quizás de acá a unos años nos daremos cuenta que el celular no fue saludable como hoy cuando compran cigarrillo y te aparece un cáncer un tipo que le falta esto y encima van y lo compran el cigarrillo yo me acuerdo cuando las propagandas antes del cine cuando yo iba el ¿cómo era que decía? el mundo al instante así era cuando nosotros íbamos al cine me acuerdo éramos chiquitos y terminaba la película terminaba y aparecía el mundo al instante y aparecían todas las informaciones y cuál era la propaganda Malboro ¿sí? y los autos de carrera y todos fumaban porque ¿quién no fumaba antes? y ahora te la dan con todo porque después de años se dieron cuenta que el cigarro mata ¿o no? ¿sí o no? quizás nos daremos cuenta no sé si estaré yo para contarlo pero de acá a unos 30 años nos daremos cuenta que el celular fue problemático rompió relaciones rompió familias destruyó hogares no fue nutritivo al contrario desnutrió a la familia porque ¿sabe cómo se edifica la familia? parla y los que son fisioterapeutas están llenos de guita porque a todo le duele acá ¿y por qué le duele? por el celular y la computadora son los problemas de este siglo y la falta de relación por eso nosotros tenemos que hacer un congreso enfocado en la familia porque el diseño se fue permitiendo se fue agarró para cualquier lado entonces necesitamos traer todo el orden para decir esto es esto la familia un lugar un lugar donde la palabra debe ser preponderante y debe ser la centralidad no como les dije el domingo pasado que bueno estaba Silvana de tu abuela que tenía puesta en la ventana una biblia forrada pero la culpa no era de la abuela era de lo que le dieron para comer por eso usted necesita estar en un lugar donde va a ser nutrido y alimentado en la verdad ¿se da cuenta? y dele gracia a Dios por eso amén vamos a estar de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!